Bueno Jesús, es muy feliz por estar aquí esta noche de compartir esta energía que hay aquí, sentir el alma, el público, ver cómo tantas amigas se han arreglado en el pueblo del mundo y por supuesto, en este evento, en este evento especial, feliz de todos estos 11 días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.